Horacio, ¿qué trajiste? Una nota que escribí en el año 9, cuando el PRO y la Coalición Cívica Libertadora sancionaron la Ley 2875 de la Ciudad Autónoma, creando una Inspección General de Justicia paralela a la Inspección Nacional. Sí. Según un proyecto de Jorge Banossi, que fue radical, que fue dualista, que fue macrista, ahora creo que es nuevamente radical, y ese proyecto quedó suspenso. Yo sé que hoy hablaron ustedes con Alejandra Gil Carbó, yo sabía que iban a hablar, no sabía a qué hora, por eso traje estos antecedentes. Ahí la medida de no innovar que frenó la puesta en marcha de esa Inspección General de Justicia paralela, la dictó inmediatamente el juez Máximo Atorga. Y desde entonces han venido los intentos de la Procuración de la Ciudad para revocarla y para sacar la causa de la órbita de la Justicia Nacional y llevarla a la órbita de la Justicia porteña. O ahora lo que me contabas antes de destrabar en la Cámara... Con decisión administrativa, sí. Con decisión administrativa, sí. Con decisión administrativa, federal. Federal, sí, 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 sí. Por eso es decir, no pudieron sacarla de la Ciudad, de la Nación. Entonces lo que están tratando de hacer ahora es de lo que vienen haciendo desde la Presidencia, que es modificar la composición de los tribunales, meter jueces propios. Lo que a mí me impresiona al recordar este caso, que es Macri jefe de gobierno, Gil Carbó fiscal de Cámara, y después se cruzaron Macri presidente y Gil Carbó procuradora general de la Nación. Bueno, es que el origen de la odiosidad de Macri con Alejandra Gil Carbó y con Gabriela Bóquín es ese. Claro, viene de ahí. Porque Gil Carbó, como fiscal general, ante la Cámara Comercial, pidió la inconstitucionalidad de esa ley, porque el control de las sociedades extranjeras, que es una de las tareas de la Inspección General de Justicia, es materia federal y no local. Y cuando se creó la Ciudad Autónoma, la ley Cafiero reservó al Estado Nacional, entre otras cosas, la jurisdicción sobre la Inspección General de Justicia, cosa que consta en el Estatuto Organizativo de la Ciudad. Pero la ley de Lilita y de Macri, 2875, supeditó a la operatividad de esta Inspección General de Justicia Trucha, no a una ley nacional, como correspondería, ya que la ley Cafiero es una ley nacional, sino a convenios de coordinación de competencias entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad y el Estado Nacional. Esto no era posible en el momento en que lo hicieron, porque ellos controlaban al gobierno de la ciudad y no controlaban al gobierno nacional. Pero a partir del año 15, esto se hizo posible. Ahora, yo no sé si con Alejandra Gil Carbó ustedes hablaron... Ah, bueno, después de que Alejandra Gil Carbó fue seguida en esa función... Gabriela Bosquín, ¿no? Que la fiscal de Correo. Que la fiscal de Correo. No sé si Alejandra explicó, digamos, por qué la importancia de que esto no esté en manos del PRO o del macrismo. Porque acá lo que está en juego es el control sobre las sociedades offshore. Claro. Y se trata de evitar que entes constituidos en guaridas fiscales sean utilizados dentro de la Argentina para eludir los regímenes nacionales en materia tributaria, laboral, familiar, de responsabilidad societaria, o para encubrir la fuga de capitales y actividades ilícitas como el lavado de dinero. Es decir, macrismo explícito. Digamos, la Inspección General de Justicia es un obstáculo para el macrismo explícito. El propio gobierno de Macri, el gobierno municipal de Macri, antes de ser presidente, cuando sancionaron esta ley, decía que la creación de la inspección porteña ofrecería trámites sencillos y simplificados para que las sociedades opten por el sistema que les resulte más ventajoso. Es decir, la ventaja de las empresas, no del Estado, no de la sociedad, no del pueblo. Antes todavía, Banossi, en el año 4, había presentado un proyecto de ley directamente de la eliminación de la Inspección General de Justicia. O sea, que no hubiera ningún control para la sociedad. Y los fundamentos eran la desregulación de las estructuras jurídicas societarias y la eliminación de controles administrativos que habían sido pensados para la detección de sociedades pantalla. ¡Qué increíble! O sea, es que no me acordaba lo de Banossi, y tiene que ver con Correo también, porque la esposa de Banossi era jueza de la Cámara Comercial, Piaggi, y benefició a Macri en la causa Correo también, en esa misma época, 2004. Todos en cadena. Bueno, esta ley porteña va a contramano del mayor control que se proponga en el mundo y desconoce todos los avances que la Inspección General de Justicia Nacional tuvo, sobre todo durante la gestión de Ricardo Nissen, en el control de la legalidad de las sociedades, en especial las radicadas en el exterior, para evitar fraudes a la ciudadanía y al Estado. Y los Macri son especialistas en eso, en guaridas fiscales, en cajas chinas, en sociedades fantasmas, en elusión impositiva, en no pagar. Bueno, Nissen dijo que, en ese momento, ¿no?, que la sencillez de los controles que postulaba el macrismo implicaría la vuelta a lo peor de la década del neoliberalismo. Cuando él decía la década del neoliberalismo, se refería naturalmente a Menem, y todavía no se podía imaginar la pesadilla que empezaría a partir del año 15, ¿no? En la época de Menem, la autoridad de control era un mero buzón de documentos, decía Nissen. Es decir, vos ponías el documento ahí y nadie controlaba. Y las offshore proliferaron justamente en la década del 90. Bueno, otra cosa que le interesa mucho a Macri en este tema es que, en cuanto se habilite ese registro porteño, esa Inspección General de Justicia porteño, las asociaciones civiles quedarían bajo su regulación, en definitiva, bajo su desregulación, sin necesidad de convenio ninguno con la Nación. Esto traducido a temas concretos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Inspección General de Justicia Nacional perdería el control sobre los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles. Justo. Y en 2003, la Inspección General de Justicia se había opuesto a la reelección de Macri como presidente de Boca porque violaba sus estatutos. Y cuestionó que el Club Boca fuera accionista mayoritario en la sociedad anónima que comercializa el merchandising de Boca, porque la legislación de sociedades vera este tipo de participaciones. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se declaró competente en ese momento para entender en la causa de las Inspecciones Generales de Justicia paralelas e invitó a que la Justicia Nacional declinara su competencia, que cosa que no ocurrió. Se ha estado una vida legislando la trampa, ¿no? Sí, miren hace... Impresionante. Hace 15 años. Pero el detalle, además, esto. Pero el merchandising de Boca, que te quede la guita y que no se pueda controlar, ese es un nivel de... de un nivel de laburo, además, o sea, muy específico. Bueno, el Colegio Público de Abogados de la Capital también se opuso a este despropósito inconstitucional. Todos planteaban que el funcionamiento de esta Inspección Paralela llevaría a un estado de inseguridad jurídica con un doble régimen regulatorio y disciplinario de criterios posiblemente dispares y la duda sobre cuál es el registro que otorga validez a las inscripciones. Manossi decía entonces que cada compañía podía optar por inscribirse en un registro o en otro. Es decir, el caos total. Y Nielsen le contestó que esa competencia entre distintos organismos por captar administrados lleva a la mercantilización de la seguridad jurídica abriendo la posibilidad de que la puja sea a través de ofertas y liquidaciones estacionales y controles más laxos. Bueno, lo que es indudable es la coherencia de esta gente. Bueno, esto revive, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque desde ATE, el Sindicato de Trabajadores del Estado, les informaron, les dijeron se viene el decreto de Horacio Rodríguez Larreta para poner en marcha la Inspección General de Justicia porteña, ¿sí? Que traducido es transformar a la Ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Para eso, necesitan que la Cámara Contenciosa Administrativa resuelva levantar esta cautelar que logró Alejandra Gil Carbó hace 10 años. Que ya lo intentó Macri al principio del gobierno, ¿sí? Cuando cambió la jueza, había una jueza subrogante que se llama Macarena Marra Jiménez que levantó la cautelar, ¿sí? Mientras estaba concursando su cargo. Y en ese momento ya Gil Carbó era procuradora y fue la fiscal Gabriela Boquín la que apeló esa decisión y esto está en resolución de la Cámara. La Cámara está empatada, ¿sí? Hay dos jueces que uno vota por mantener la cautelar y otro vota por levantar la cautelar. Bueno, y llamaron a un tercer juez, que es el juez López Castinieira que por lo que sabemos es un juez muy afín al macrismo. Ah, te das cuenta que una cautelar de 10 años es un disparate, ¿no? Sí, acá hay que resolver el fondo de la cuestión. No van a resolver el fondo, bueno, ese es el tema. Sigue siendo resolver el fondo, ¿qué es si Buenos Aires puede ser o no una guarida fiscal? Bueno, recordemos que Macri hace un par de días cuando presentó su proyecto de código procesal civil y comercial dijo una justicia lenta no es una justicia. Sí, adelante de la jueza que le tuvo 18 años en la causa de correo y que estuvo en la redacción del código. Contra. Pero agrego algo más, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y bueno, porque no van a tener el control de la IGJ Nacional y quieren replegarse en la Ciudad de Buenos Aires y que Horacio Rodríguez Larreta les cuide los papeles a Correo, a Parques Eólicos, a todas las empresas de ellos y de sus amigos que obviamente, como dice Horacio... Ah, Boca Juniors... Claro, que se van a pasar al registro más conveniente que va a ser el registro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto se puede frenar, me parece de extrema importancia que Alejandra Gilcaro, que hace mucho que no hablaba públicamente haya salido a decir esto. Yo lo dije hace 10 años y lo insisto ahora no transformemos a Buenos Aires en Panamá, en Islas Caimán, en Delaware, en Luxemburgo en Suiza, en todos esos lugares que básicamente generan fue muy interesante lo que dijo Gilcaro, dice generan ciudadanía dual. Se cae ciudadanos que pueden no pagar impuestos pueden ocultar sus ganancias pueden ocultar su responsabilidad cuando una empresa de la cual son dueños pero ellos no figuran como dueños se manda alguna cagada y ciudadanos comunes como nosotros que no podemos hacer nada de eso. Bueno, quieren hacer eso en la Ciudad de Buenos Aires. Panamá Papers para todos. Ahí está.